¿Pero quién es? Estamos bajo una dictadura. Ayer o antes de hacer, cuando dije, tenemos toque de queda en la Argentina, y es en Santiago del Estero, Salta, Catamarca y uno más era, y Rosario. Desde las 7 de la tarde no puede salir en la calle. Ni Pinochet hacía eso. Pobrecito Pinochet. Claro, ahí dice un chafón, no te dejan bajar a comprar. No te dejan bajar a comprar. No te dejan bajar a comprar. No te dejan bajar a comprar.